Nuestro dirigible es muy grande, mide 200 metros de largo y 50 metros de alto. Además, tiene un cuerpo rígido, lo que significa que no cambia de forma según las condiciones ambientales. Este modelo del LTA-60T está diseñado para transportar troncos de madera, pero la empresa cree que también se puede usar para transportar otros cargamentos pesados como torres de alta tensión o palas de aerogeneradores. Transportar artículos grandes y pesados con la infraestructura actual puede llegar a ser muy complicado. Y para áreas remotas como el norte de Canadá, el LTA-60T podría ayudar a crear nuevas industrias y recursos en regiones que carecen de infraestructura tradicional.